El padrón de afiliados al Seguro Popular en Jalisco fue inflado durante la administración de Emilio González Márquez para favorecer a una empresa con un contrato de más de 350 millones de pesos. En el capítulo 2, dedicado al Seguro Popular en la serie, Emilio González Márquez, el sexenio de la corrupción, transmitido por Canal 44, se da cuenta de cómo una compañía recibió un contrato para actualizar el padrón de integrantes de este programa de salud y reportó más de 4 millones de afiliados porque su pago dependía de las personas inscritas. Sin embargo, la cifra no era real. Actualmente, el Seguro Popular tiene 2.900.000 beneficiarios y al término de 2014 esperan alcanzar los 3.111.000 afiliados. La Contraloría del Estado tuvo que contratar a un especialista externo en software para auxiliarse en la auditoría. Según reportes parciales, el 31 de diciembre de 2012, el día que terminaba su contrato, la empresa recibió tres cheques de distintos montos que sumaban 350 millones de pesos. La actual administración de Aristóteles Sandoval no pudo hacer efectiva la fianza de la citada firma por estas anomalías porque la póliza vencía el último día de la administración de Emilio González Márquez. El caso del padrón inflado del Seguro Popular forma parte del capítulo 2 de la serie Emilio González Márquez, el sexenio de la corrupción, que usted podrá ver en Canal 44. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.